¿Qué sabemos hasta el momento del bono? Bien, quedate en el video que te muestro que habló el titular de ANSES de Tucumán que tiene mucha relación con la titular de ANSES, Fernanda Raberta y veamos qué dice y cuáles son las últimas noticias después de que habló el presidente Massa que tiene ANSES para poder otorgar este nuevo bono IFE 5 Tenemos esta consulta diaria, digamos, de nuestras oficinas y gente que se llega por esta cuestión y a veces hasta inclusive la mala información que le llega a la gente o la mala interpretación que tiene la gente hace que por ahí en vez de ayudar se confunda más este Sí, sí, sí Concretamente lo único que nosotros tenemos sobre esto es lo que conocen los medios de prensa con respecto a que vos tenés un boletín oficial de lo que es el Poder Ejecutivo Nacional donde tenés una imputación presupuestaria para un bono inclusive la fuente de financiamiento de ese bono que vendría a ser, y lo dice fundamentalmente ahí que es con lo que se le llama las exportaciones y la retención de las exportaciones fundamentalmente de la soja con eso se va a financiar este bono que supuestamente se iba a pagar en tres partes octubre, noviembre y diciembre y que en definitiva la reglamentación parece como pasó en otro tipo de abordaje que hubo lo que fue el IFE 1, el 2, el 3, el 4, el refuerzo de ingresos inclusive que fue lo último que se hizo siempre hay después una normativa que se cumplimenta a través de los ministerios en este caso el Ministerio de Economía de la Nación y la Administración Nacional de Seguridad Social si hoy va una persona y quiere presentar algo en la ANSI nosotros por más que tengamos todas las ganas no le podemos cargar nada porque no tenemos ninguna normativa sobre eso no está nada en el sistema o sea es un anuncio, falta todavía la parte finita para poder llevarlo adelante lo más importante, falta la población objetiva cuál va a estar dirigida y en base a eso se hace habrá seguramente algún tipo de inscripción si nosotros nos tomamos los antecedentes que tenemos y la mayoría de las inscripciones se han dado en los últimos tiempos obviamente vía online no es necesario que vayan ahí salvo el esfuerzo de ingresos que los últimos dos días tuvimos que atender nosotros la mayoría pudo hacerlo a través de esa página lo que pasa es que necesitamos tener las calidades o cualidades que deberían tener esas personas para poder ingresar entonces es muy importante que la gente conozca que no tiene que hacer nada hay gente que me dice che, pero me dijeron que tengo buena ganancia cargue un CBU no, no porque ¿con qué? ¿cómo te voy a cargar un CBU? o sea, hoy está yendo gente a hacer filas para preguntar algunos, sí no todos la mayoría de la gente que hoy tenemos en fila 25 de mayo y Córdoba es la gente que va a cargar la asignación universal que es la libreta de asignación universal el 20% de retención que no hay turnos para eso no hay turnos otorgados eso es espontáneo la gente que va, nosotros le cargamos va a tener un poquito de paciencia y se lo cargamos claro, pues están viendo filas largas de nuevo no tanto la nuestra porque a veces se confunden ven el collo al frente y el collo hoy tenía dos cuadras y medio de coles nosotros teníamos 60 metros que hoy tenemos 10 metros sí para darle un número así la gente conozca nosotros tenemos 670 turnos por día sí turnados de gente que sacó a Siumé hace 20 días hace 30 días claro, son turnos que se sacan por internet por internet se saca y la gente tiene un turno a partir de las 8 de la mañana hasta las 13.45 que es el último turno ¿sí? yo tengo 670 turnos y yo estoy atendiendo 1100 personas por día significa que ya tiene entre 400 y 450 personas más que van por las libretas que van a cargar y que yo las tengo que atender eso puede ser hoy día vayan 300 mañana pueden 500 hoy pueden 100 eso varía según la cantidad de gente que va entonces por más que le pongamos la mejor de los énfasis y vamos a atender lo que podemos atender pero las personas que están turnadas son todas atendidas porque ellas tienen un turno entonces dentro de ese paquete está yendo gente a preguntar se está acercando gente a preguntar con respecto a este bordo sí entonces concretamente no tenemos ninguna inscripción seguramente pero saben para cuándo podrían nosotros hemos ayer hemos hemos cotejado con la jefatura regional con la gente a nivel nacional con los directores nacionales bueno ellos dicen mira están trabajando en el tema y se calculaba que esta semana podría salir una normativa me imagino que deben estar trabajando dos o tres ministerios en la cuestión porque no te olvides vos que el sentido común nos dice que si va a sectores que no tienen ningún tipo de ingreso y de beneficio vos tenés que cruzarlo con otros ministerios sí por ejemplo si una persona cobra un progresar lo pagamos nosotros pero lo inscriba el ministerio de educación sí entonces tenés que hacer cruzar con la educación si yo no le voy a pagar un potencial trabajo porque ya está cobrando lo tengo que cruzar con el ministerio de desarrollo social porque el desarrollo social es el que paga el potencial o sea en este caso sería hasta donde se conoce gente que no recibe ningún tipo de ingreso supuestamente así sería exactamente entonces o sea que quedarían exceptuadas todos aquellos que hoy están con algún tipo de programa exactamente o asistencia del estado exactamente cubrir el pensión no deberían entrar sin ninguna duda claro porque ya están cobrando ¿quiénes no deberían entrar como para ir pasando el limpio? no bueno obviamente se espera la normativa claro eso va a aclarar las cosas esto es muy grueso lo que te dicen ellos que no perciban nada bueno escúchame asignaciones universales no pues se están percibiendo algo un fondo de desempleo no porque están cobrando el fondo de desempleo si yo pongo eso claro si yo pongo eso creo que no solamente aquellas personas que son trabajadores informales y que no están registradas en ningún lugar si que hay hay seguramente se calcula que entre un millón y medio y dos millones de personas que no están registradas en ningún lugar ese dato donde a nivel nacional no no si porque lo tuvimos inclusive claro de los últimos del refuerzo de ingreso cuando vos haces el refuerzo de ingreso vos decís che ¿en dónde traigo? no yo no estoy trabajando pero no estoy registrado soy vendedor ambulante y bueno hay una persona que no está registrada que hoy puede vender y mañana no y vos tenés aproximadamente entre un millón y ochocientos y dos millones de personas en el país que no están registradas porque no tienen ningún tipo de ingreso en blanco y acá en Tucumán hay un dato con respecto a la población generalmente voy a soltomarle siempre un porcentaje sí Tucumán en el escalafón de distintas cosas que se manejan a nivel nacional Tucumán está entre la cuarta y la quinta provincia no solamente en cantidad de población que tiene que ver con la población claro, claro eso tiene un porcentaje vos calculas que de ese porcentaje vos tenés entre un 6 y un 7% entonces vos decís che si yo multiplico dos millones por un 6 y un 7% estoy hablando de 140 mil personas más o menos ¿no? sí pensemos 2 por 7, 14 más o menos claro, claro bueno, eso sería un número más o menos vos fijate en el caso de las estadísticas nuestras Tucumán es una de las provincias que a nivel país es la primera provincia con mayor cantidad de cargas de libreta no significa que tengas más asignaciones universales significa que hemos trabajado mucho mejor para bien bueno después siguió hablando sobre su provincia Tucumán sobre los índices que tenía y que tiene sobre las personas en situación de calle los ingresos y demás hasta acá son las noticias que tenemos al día de hoy todavía se está esperando la fecha de inscripción ya dijo el titular de ANSES de Tucumán que no hace falta cargar el CBU o sea acercarte vos a una oficina a cargar el CBU sino que ya todos los que cobraron el IFE 4 sobre esos ya tienen una base y se va a ir viendo quienes cobran y quienes no porque el IFE 5 ya tiene más requisitos todavía que el IFE 4 lo que sí es recomendable tener vos todo actualizado en ANSES sea el CBU sea información cargas familiares y demás hasta acá las noticias del último bono esperemos que salga esta semana tiene que cruzar datos con los demás ministerios como dijo Enrique Salvatierra que es el titular de ANSES de Tucumán es difícil conectar porque dijo que si vos cobras el potencial trabajo que lo da el Ministerio de Educación la ANSES no te va a poder pagar por el IFE porque está conectado con que cobras del Ministerio de Educación bien gente es un video informativo nos vemos en el próximo video un gran abrazo